El teléfono que se da marcado no está en servicio El teléfono que se da marcado no está en servicio Decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco, aunque yo sé que tú me amas Pero acórdate de mi orgullo Decisión ha sido, si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco, aunque yo sé que tú me amas Pero acórdate de mi orgullo No quiero buscar desafíos ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás en un mando, trátate buscando una solución No quiero buscar desafíos ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando, trátate buscando una solución La pena que me valga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, 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 dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, 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 mirá que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me trae confianza Una llamada tuya me da la voz Para que yo te entregue mi corazón DJ Lojo Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame, veo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame, mirá que me muero de desesperación Y llámame por cobrar al cinco, 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 cinco riente ¿Quién llámame? Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Y ya que me muero de desesperación